El amor El amor es algo bello cuando sabemos que es correspondido. ¿Pero sabías que el amor no correspondido es igual de bello que el correspondido? Y tú me dirás, ¿por qué? Porque el amor no correspondido nos enseña a que muchas veces no habrá amor, pero el amor que no podemos perder es el de un amigo, el de la familia, ya sea mamá, papá, abuelos o hermanos. Pero hay un amor más importante, y ese es el de uno mismo. El amor de uno mismo es el que traemos desde nacimiento. Es aquel amor que nos enseña que hermosa es la vida, es el que nos dio Dios, para saber cómo podemos amarlo, a él y a los demás. Pero muchas veces, pasan cosas de la vida que nos enseñan que el amor no lo es todo. En el mundo terrenal, el dinero lo es todo, sin embargo, no es así. Una persona triunfa, gracias a ese amor. A ese amor, de nunca rendirse, que sueñas. Y para un pequeño, si le preguntas, ¿qué es el amor? Sencillamente te responderá, el amor, soy yo, y mi mamá. Por eso, debemos aprender a amar a los demás, sin importar cómo se vista, sus creencias, aprender a amar sin perjuicios, sin restricción, y enseñarle a los más pequeños, que el amor, es importante, es tan importante, como el dinero. Los pequeños, debemos enseñarles, que el amor, lo es todo, aprender que ellos deben amarse a sí mismos, sin importar qué, sin importar lo que digan los demás, los niños deben aprender a amarse a sí mismos. Nosotros, como adultos, debemos aprender, amarnos tal y como somos, sin importar lo que digan los demás. Sé que la vida es difícil, y muchas veces nos han lastimado bastante, ya sea con las críticas, burlas, o rechazo de la familia y la sociedad. Pero no por ello debemos rendirnos, y dejar de amarnos. Así, que amémonos, y sigamos amándonos, unos a otros, como hermanos y hermanas, porque todos somos iguales, porque todos somos seres humanos, y vivimos en el mismo planeta. Amemos a la madre naturaleza, quien nos da todo. Amemos al amar, quien es el que nos da la vida marina. Y amemos a la luna, quien es la que nos ilumina en la noche. Y amemos al sol, que nos llena con su luz cada día. Y lo más importante, amate, amate a ti mismo, amate a ti misma.